El día que me olvides, alma mía, no sé si existirás en mi menor Al verme solo triste y olvidado, mi vida lo haría y lo arranca Mi vida lo haría y lo arranca Hay cosas que se reciben con resignación, hay golpes que te esquina sin compasión Pero cuando se pierde un cariño, no hay nada que cambie este dolor No hay nada que cambie este dolor Viste con todo mi sede, mi amor todo te lo entregue El amor que te confes es el más puro Si el oración que nos une, se llegará a una mujer Que se acabe ahorita a mí, la existencia de mi ser Si el oración que nos une, se llegará a una mujer Que se acabe ahorita a mí, la existencia de mi ser Todos somos barcos, caras y solitarias Que día tras día van sonando la distancia Si un amor nos llega, pronto se disuelve Todo en este mundo es ilusión Vamos, sis.. Vamos, sis.. Un de tus cuspiras en tu amarga sol 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 Un ángel que abre sus alas Atándome hacia el placer De tus encantos divinos de mujer Atándome hacia el placer De tus encantos divinos de mujer Un de tus cuspiras en tu amarga sol Paso la noche siquiera Si supieras que cantamos Paso las noches felices Oh Jesús, yo no puedo vivir sin tu amor Sin tu amor yo prefiero poner Dejarte de amar amar Oh Jesús, yo no puedo vivir sin tu amor Sin tu amor yo prefiero poner Dejarte de amar Qué bonito, qué bonito Dejarte de primer arreglo ¡Arriba! 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 Esta noche yo me cuanto Del sol Y olvidarte de tus brazos Olvidarte de tus besos Esos besos me quejé Y me lleva bailar al gusto del dolor ¡Ay cabico mal de conden Hasley! No me importa lo que digan Si es mi pera, mi alegría, el besito se aburría, y me la voy a recordar. Yo la amaba ciegamente, con un amor que la mentía. Yo la amaba ciegamente, y besando me cayó. No me importa lo que ha vivido, si es mi pera, mi alegría, el besito se aburría. Que hoy me amarga, me contramarga, al recordar. Buena, buena, buena. Buena, Chaco.